Vamos ahora sí con lo anunciado, amigos, estamos en comunicación con el doctor José Morales de la Cruz, director regional de salud de Ancash. Las cifras en esta región son realmente alentadoras. En las últimas 24 horas no se han registrado fallecidos por la COVID-19. Vamos a conocer qué medidas están logrando estos números. Sin duda, reiteramos, bastante alentadores que esperemos se puedan repetir en todo el país. Doctor Morales, bienvenido a RPP. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Y aquí, bueno, en la región también un poco satisfactorio con el trabajo que se viene realizando. Ya los tres últimos días hemos tenido cero fallecidos aquí en la región por el tema del COVID-19. ¿Y con qué medidas han logrado reducir el número de fallecidos en una región que ha sido muy golpeada por la pandemia como Ancash, doctor Morales? Sí, nos golpeó bastante esta segunda ola. Hemos llegado también a tener hasta 38 fallecidos por día. Pero bueno, estamos trabajando el tema de la identificación, el apoyo también del mismo gobernador en el tema de salud, del apoyo también de las empresas privadas, como Cazantamina, Cider Perú, que son empresas importantes, Calpa, acá en la región, donde también vienen apoyando con equipos y brigadas, camionetas, que nos también está ayudando a poder vacunar lo más pronto posible. Hemos empezado también a vacunar en la región ya de 18 a más, en las zonas rurales, y que también eso puede permitir, ¿no? Y evaluación también del director de la DREA, el inicio de clases parcial o también presencial. Ya les toca a ellos evaluar como educación, pero también el apoyo también de la comunidad y también de la prensa acá, que siempre nos acompaña, dando comunicación y sensibilizando a la población también, ¿no? Doctor Morales, buenas tardes. Justamente, ¿cómo es el comportamiento de la ciudadanía? Y se lo pregunto porque hay algunos lugares del país, algunas regiones que han presentado más bien incremento de casos, y esto, según los especialistas, lo deben mucho a cómo se está comportando los ciudadanos, las personas. En el caso de Ancash, ¿cuál es el comportamiento actual? Sí, como le decía, sensibilizando a la población, también ya tenemos claro que tenemos que convivir con el COVID. Hemos tenido actividades, por ejemplo, ya deportivas, también que salió el decreto del Instituto de Deporte. Acá también hicimos una actividad de inclusión, pero también pidiéndoles que sea por las federaciones del Instituto de Deporte, a los deportistas que participaron los tamizamos, encontramos dos casos positivos que no pudieron participar de estas actividades, pero tratamos ya de incorporar, hacemos requerimientos tanto de las pruebas moleculares que se hacen en la región ya, antes se llegaba hasta Lima, y también las pruebas antígenas que también hemos tenido buena cantidad de dotes, tanto por la empresa privada, y ahora bueno, el requerimiento que hemos hecho al gobierno regional, para la identificación de casos. ¿La reducción se debería entonces, desde su punto de vista, a la vacunación? ¿A la rapidez de esta? También, la vacunación, también a la vacunación, también a la identificación de casos, se está evitando también las muertes, igual vamos teniendo casos en un promedio de 20, 25, 20 al día, pero también los estamos identificando prontamente para evitar que se compliquen, ¿no? ¿Y hasta qué grupo etario han llegado finalmente, doctor, en la vacunación? Por ejemplo, nosotros estamos, hoy día hemos tenido una reunión, estamos de 49 a más, pero lo bueno también de este grupo etario, que son 49 a más, no se ha avanzado más con el grupo etario, pero la vacunación a este grupo ha sido con barrido, con identificación, con búsqueda de personas, para que estén vacunados al 100%, y también el grupo de fallecidos, también han sido de adultos mayores, ¿no? Entonces, nos hemos preocupado también de vacunar, barrer, identificar y hacer la búsqueda de ellos, y así también evitar que ellos son los más vulnerables, y eran los estadísticos, tenían la mayor cantidad de fallecidos aquí en la región. Gracias, gracias, doctor José Morales de la Cruz, por este diálogo con RPP. Hemos conversado con el director regional de salud de Ancash. Cifras alentadoras, Yoana, en esta región no hay fallecidos por la COVID-19 en las últimas 24 horas.